La 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 Arrancamos así parodiando, canta en vivo Roberto Carlos Para todas las personas, presenten a su acaso, bravo C. Fernando Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios desde tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña Deslizarme por tu ojo y por tu piel mojar Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, deliberada y prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacerte es amor Lo que come, que vende, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Fuertes aplausos para Roberto Carlos Que vean de Gustavo Cabaña La, 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 la ¡Gracias!